1, 2, intro, 2, 3, 4. Verso 1. Verso 2. Coro. Toda la banda. Refrain. Bajar intensidad. Verso 3. Entra a batería. Coro. Toda la banda. Fuente. Bajar intensidad. Entra a batería. Fuente. Subir intensidad. Coro. Toda la banda. Refrain. Refrain. Verso 1. Bajar intensidad. Instrumental. Casi. 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 Instrumental. Coro. Subir intensidad. Coro. Puente. Puente. Última vez. Puente. Puente. Subir intensidad. Instrumental. Tres. Cuatro. Instrumental. Puente. Fuente. 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 Puente. Instrumental. Puente. Puente. Tú. Mueves montanas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Saliste el mar. En el desierto. Yo creo en ti. Outro. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Outro. Final. Outro. 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 Gracias.